¿Qué economía va a recibir el próximo presidente y quién crees que va a ser el próximo presidente? Yo sé que no sos un oráculo. No, no, yo creo que el próximo presidente va a ser de Juntos por el Cambio. No puedo decirlo ahora, todavía falta mucho en el proceso de las candidaturas y falta una instancia fundamental que es la PASO en la cual la gente ordena. Ahora, ¿qué economía va a recibir? Bueno, una cosa es la foto de hoy, pero cuando tenés tanta incertidumbre hay muchos riesgos hacia adelante. ¿Y la foto de hoy cuál es? Contame la foto de hoy. La foto de hoy es un país que le faltan dólares y le sobran pesos, que tiene un déficit fiscal muy grande, que tiene una inflación descontrolada que festeja si es 95 en vez de 100 y que el primer mes de este año ya está el cálculo de los privados entre 5,5 y 6%, o sea, vamos de vuelta a estar entre 80 y 100% de inflación en el año. Cuando vos vas a esa velocidad... Enero va a estar en 5, me decís vos. Cuando vos vas a una velocidad tan rápido por la ruta, porque la inflación es la velocidad a la cual van los precios, cuando vos vas muy rápido y me decís, dame tu pronóstico de acá a Mar del Plata, yo te digo, mirá, si vas a 200, mi pronóstico es que capaz que llegas en dos horas, si no se te cruzó nada en el camino. Si mordés la banquina, vas a tener una tragedia. Acá pasa lo mismo en Argentina.